Desde sus inicios, BaseKit ha hecho más fácil la vida de muchos diseñadores gracias a su herramienta de creación web. Los diseñadores solían comprar un plan y creaban un sitio web profesional para su cliente de forma rápida y fácil. Pero con el tiempo, a medida que estos diseñadores tenían más clientes, tenían que crear más y más cuentas en BaseKit para poder hacer sus sitios web. Y la cosa se empezó a complicar. Pensando en facilitar el trabajo de los diseñadores, BaseKit ha creado un nuevo programa de reventa de páginas web. Ahora, cualquier diseñador que utiliza BaseKit puede comprar un solo plan y tener 3, 7, 10 o 20 clientes, todos dentro de la misma cuenta. Por ejemplo, si un profesional web freelancer adquiere el plan reventa de 10 sitios, puede diseñar la web de 10 clientes distintos en la misma cuenta. Por supuesto, con acceso a todas las funciones avanzadas que ofrece BaseKit, como reproductores de video, comercio electrónico, redes sociales, SEO, integración de Google Analytics y mucho más. Inclusive, se puede acceder al HTML y CSS de las páginas para afinar el diseño de la página web. Con BaseKit, cada cliente puede tener acceso individual a su propio sitio web, por lo que él mismo podrá completar el texto o subir las imágenes en su página. Además, los planes reventa de BaseKit permiten al diseñador poder mejorar el tipo de cuenta, accediendo fácilmente a planes con mayor número de sitios web a medida que se tengan más clientes. Con los planes reventa de BaseKit, ahora sí que es fácil aumentar tu base de clientes y crear sitios web de calidad en muy poco tiempo. Visita la página de reventa de BaseKit y elige el plan perfecto para ti. ¡Suscríbete al canal!